Estamos con un proyecto de ley creando fiscalías especiales para lo que es siniestros viales. Primero, apretar la atención especial en aquellas causas donde hay un conductor de la fuga que no le dio atención a la víctima, consume estupefacientes, alcohol en sangre, también cruce en semáforo rojo. Son situaciones que son agravantes y que entendemos que ya a esta altura del año y de la vida democrática también tenemos que entender que las fiscalías tienen que ser especiales y específicas para lo que es siniestros viales. Estamos obviamente solicitando 5 fiscalías para todo el territorio provincial en la medida también que se pueda entender que es la profundidad en la investigación y obviamente la resolución de conflictos en menor plazo posible. Hoy en día eso es una atribución que tiene cada una de las fiscalías regionales de determinar si algún representante del Ministerio Público de la Acusación puede dedicarse exclusivamente al accidente. Exactamente, se toma de manera general, no se toma de manera especializada, es por eso que estamos intentando que haya una exclusividad en todos estos casos. Recordemos que la siniestralidad vial en Argentina es la tercera causa de la muerte y también la primera causa menor de 35 años. Entonces creo que es el momento de empezar, estuvimos trabajando con el compromiso vial de la ciudad de Rosario, con Santa Fe, en Factor Vial, son instituciones que tienen mucho compromiso en la temática, también era un poco la demanda de todo este sector. Así que bueno, estamos proponiendo esta situación, es la primera herramienta que estamos intentando llevar adelante y también será profundizada en el trabajo de comisiones. La provincia de Mendoza ha sido también pionera en esta situación, lo que es la creación de fiscalías especiales, también en el trabajo que venimos haciendo en el Consejo con lo que es conductor designado, corredores escolares seguros, bueno, una temática que venimos profundizando. Y es la demanda de las instituciones, tratando de garantizar la justicia inmediata. La causa ECO fue una de las causas emblemáticas que 14 años tuvo que pasar para tener un responsable en esa tragedia. Y bueno, creo que es un momento que la justicia también se ayorna a la modalidad de lo que es especialidad exclusiva de una atención rápida para los conflictos de los siniestros viales.